En esta actividad vamos a crear un videojuego, un juego de tipo laberinto. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dibujar un fondo, utilizando colores diferentes para dibujar el laberinto y para dibujar una marca que va a indicar el final del laberinto. Si pinchamos en el escenario y nos vamos a la pestaña Fondos, si seleccionamos la opción Rectángulo y escogemos el rectángulo relleno y un color, podemos ir pintando las paredes del laberinto. Por ejemplo, podemos poner un rectángulo aquí, aquí otro, podemos poner aquí otro más ancho, otra pared por aquí. Bien, esto podría ser un laberinto. Ahora vamos a escoger otro color diferente, por ejemplo verde, y vamos a pintar la marca del final. Este sería el final del laberinto. Cuando el personaje llegase a este punto, habría terminado el juego. Ahora vamos a pintarnos un personaje. En vez de escogerlo de la biblioteca o subir un archivo, vamos a utilizar también el editor de Scratch para pintar un personaje. Nuestro personaje va a ser tan sencillo como un puntito, un punto naranja, algo así. Y vamos a centrarlo. Ponemos el centro justo en medio del personaje. Muy bien. Colocamos nuestro personaje en su posición inicial, y a continuación, lo siguiente que vamos a hacer es que nuestro juego sea interactivo, es decir, que reaccione a las pulsaciones de teclas del usuario. Para lo cual, vamos a ir al personaje, en la pestaña de eventos, vamos a decirle que cuando se pulse la tecla flecha derecha, pues que el personaje se mueva hacia la derecha. Y esto lo vamos a hacer apuntando en dirección derecha y vamos a moverlo diez pasos. Vamos a comprobarlo. Vamos a pulsar la flecha derecha y ver qué ocurre. Perfecto. Si ahora duplicamos este código, podemos ir modificando el movimiento. Cuando se pulse la flecha izquierda, que apunte hacia la izquierda y luego mueva diez pasos. Cuando se pulse la flecha arriba, que apunte hacia arriba y luego mueva diez pasos. Y finalmente, cuando se pulse la flecha abajo, apuntar hacia abajo y mover diez pasos. Vamos a comprobarlo. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Perfecto. Ya tenemos a nuestro personaje moviéndose por la pantalla. Pero fijaos. ¿Qué ocurre cuando atraviesa una pared? Nada. Nuestro personaje atraviesa las paredes. Eso no puede ser. Vamos a conseguir que nuestro personaje rebote cuando toque las paredes utilizando el siguiente conjunto de bloques. Al presionar la bandera verde, por siempre, porque queremos que esto se esté comprobando constantemente, si nuestro personaje está tocando el color de la pared, y para ello tenemos un bloque dentro de los sensores que es tocando el color, si pinchamos aquí, en el color, y nos venimos al laberinto y tocamos una de las paredes, si os fijáis, se ha cambiado y se ha puesto del mismo color que la pared. Pinchamos y seleccionamos el color. Por tanto, si nuestro personaje está tocando el color de la pared, ¿qué queremos que haga? Pues que rebote. Para ello, utilizamos un bloque mover menos diez pasos. Vamos a ver qué ocurre ahora. Pinchamos en la bandera verde y cuando nuestro personaje toca una pared, rebota. Perfecto. Lo que nos faltaría tan solo sería controlar el final de la partida. ¿Cuándo tiene que finalizar la partida? Cuando el personaje llegue al color verde. Así que lo que vamos a hacer es un bloque de... Bueno, podemos duplicar este mismo. Por siempre, si está tocando el color verde, ¿qué tiene que hacer en este caso? Pues simplemente decir, por ejemplo, has ganado. Y ya detener todos los programas, porque ya terminamos el programa. Vamos a ver si funciona bien. Tenemos nuestro personaje, vamos andando, rebotamos contra las paredes, perfecto, y si llegamos hasta el final y tocamos el color verde, nos dice has ganado y termina la partida. ¿Qué es lo único que nos faltaría? Que cuando pinchemos la bandera verde, el personaje vuelva a la posición de inicio. Si no, siempre va a aparecer al final de la partida o donde se haya quedado la partida anterior. Eso lo podemos hacer simplemente añadiendo aquí, por ejemplo, si nos lo traemos a la posición de inicio, podemos decirle que cuando se pulse la bandera verde, siempre vaya a esa posición. De esta forma, aunque la partida haya terminado aquí, cuando yo pulse la bandera verde, el personaje vuelve a la posición de inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!